...unos minutos, nos pudiera comentar... No, muy bien, estoy en una investigación, todo lo que declare será ante la autoridad competente. Magistrado, ¿por qué no hablar de este audioscándalo en el que se ve involucrado? ¿Tiene usted algún vínculo, magistrado? Magistrado, ¿tiene usted algún vínculo con el Moreno Valle? ¿Viste o teuquit Castañón? Ya le dije, estoy en una investigación, todo lo que tenga que declarar será ante la autoridad competente. Presentó una denuncia ante la Fiscalía, tenemos entendido. ¿Y qué es lo que está denunciando, magistrado? No, pueden pedirlo, es una condición secreta respecto de la investigación. ¿Pero está denunciando el periodista que filtró el audio o a quién está denunciando? No tengo nada que decir, con permiso. Gracias.